El ambiente es calzarineza El ambiente es calzarineza Tiene que, oye, es calzarineza Pero ahora estamos calzinesquí Y entonces el ambiente está Viendo a la tierra muy atrás atrás Pero bueno, con esta esta Un lugar en el tronco El ambiente es calzarineza El ambiente también El ambiente es calzarineza Como esta 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 El ambiente es calzarineza Ahora se maneja La montformilla El ambiente es calzarineza En el ambiente Żart La del medio 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 La del medio